Esta es una inversión que en realidad tiene bastantes meses de estarse programando. Programando desde que se hicieron los términos de referencia para definir qué tipo de embarcación necesitábamos, hacer un sondeo a nivel internacional de cuáles son las empresas que podían darnos a nosotros una lancha con esta tecnología y posteriormente pues todo el proceso de contratación. Esta lancha viene a llenar una necesidad enorme que tenían los funcionarios del área de conservación Isla del Coco en términos de tener una herramienta que les permita tener varias cosas, entre ellas una lancha que pueda funcionar adecuadamente en términos de lo que es control y protección para darle seguimiento a las actividades ilegales que se dan en los alrededores de la Isla del Coco y la zona de Montes Submarinos, un equipo que tenga suficiente autonomía en términos de la utilización de la tecnología para determinar actos ilegales, pero también determinar con GPS direcciones, etc. Y también nos ayuda muchísimo en términos de lo que es el trabajo entre la isla y el continente. Durante muchísimos años que ha estado funcionando la Isla del Coco hemos tenido problemas en términos de lo que es trasladar personal, víveres, atender algunas emergencias entre la isla y el continente y en este caso este bote llega a darnos a nosotros esas necesidades que van a ser sumamente funcionales para los funcionarios que están en la Isla del Coco.